Bueno, fue un poco para apoyarla porque, bueno, es la mayor y la primera que ingresa a la universidad, entonces eso nos pareció importante, darle ese apoyo a la familia para que de ahora en más ella se sienta respaldada, bueno, que es el comienzo y que, bueno, van a seguir otros años y eso es importante que ella lo tenga en cuenta, fundamentalmente el apoyo de la familia, que no se sienta sola. Y después, bueno, nosotros regresaremos a nuestro lugar y ella quedará y eso va a ser para ella un motivo de que estamos nosotros ahí presentes, ¿no? Agrego lo que decía mi señora, el recibimiento por parte de las autoridades, las palabras de la Secretaría, eso marca un poco el concepto que quiere dejar el de la universidad y que es un lugar que, para, sobre todo, recalcó el tema de formación para los profesionales que no se sientan, digamos, abatidos, sino que justamente esto tiene que ser un puente para llegar al objetivo que es el título, ¿no? Sobre todo que no van a ser veterinarios al final, sino que se sientan a partir de ahora, que es el objetivo que tienen que lograr ellos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!